qué tal amigos bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a ver cómo solucionar el problema de una epson l 1110 ahorita yo estoy mandando a imprimir y resulta que sólo se dio un ruido pero no jala la hoja entonces en este vídeo les quiero enseñar cómo solucionar este problema pues esta es la impresora que estoy usando es una 1110 con tintas de sublimación y bueno estoy mandando imprimir y me marca que no hay hoja o que está mal colocada este es el sonido que emite y ya con eso no no me está mandando a imprimir entonces lo que vamos a hacer es acá hay dos tornillos aquí está uno y aquí está él por ahí están y lo que voy a hacer es quitar estos tornillos para levantar la tapa y enseguida voy a checar los rodillos listo amigos ya puede quitar la neta que me costó un poco se me dificultó no sé por qué pero bueno este es un cable que hay que desconectarlo ese cable pequeño está ahí hay que este hay que hay que desconectarlo pero no va a tallar porque tengo nada más una mano en la cámara entonces está desconectado y ahora ahora sí bueno nada pues resulta que no pude quitar esto quizá porque estaba batallando y bueno no lo quise forzar para no fregarlo entonces bueno me tuve acá con un artefacto por ahí que tenía para detenerlo así como en la cajuela de los carros entonces hay que mover este rodillo listo ya la arreglé saben que estaba batallando un poco y lo único que hice fue mover este rodillo este rodillo y hay una ah perdón es esta pieza la que moví esta 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 a ver esto es ando batallando para el enfoque a ver dejemos para el enfoque ahí esta esta pieza que ven esta es la que moví le hice un par de movimientos porque deduje que es la que se encarga de jalar la hoja estoy fuera de foco y y con eso ya jalo el papel voy a mandar a imprimir si te gusto el video no olvides suscribirte dejame tu comentario también aquí y sigamos sublimando y 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 Gracias por ver el video.